Aplasten a esa calaña He matado a hombres por mucho menos ¡Trapas! ¡Vengan aquí ahora! Bienvenido, elegido ¿Qué quieres? Oh, se acercan los problemas No pongas a prueba mi paciencia ¡Saludos! Espero que podamos confiar en ti Sufrirás las consecuencias de tu vida El ejército es una pérdida de tiempo para alguien como yo ¿Estás con nosotros o no? ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Reagrúpense Mis hombres se encargarán de eso Así es la guerra Miembros amputados, sangre y tripas Izquierda, derecha, izquierda, derecha La humanidad es un dios Una plaga Malditos no humanos ¿Estás con nosotros o no? Malditos no humanos Malditos no humanos ¿Qué quieres? Malditos no humanos Malditos no humanos ¡No lo sabía! ¡Te lo dije, Iyota! ¡Larga vida en todo eso! ¡Odio los portales! ¡No estoy un mod para bromas! ¡No estoy un mod para bromas! Mis hombres se encargarán de eso ¡Por el honor de la doncella Mirtila! ¡Redonia! ¡No! ¡Eso fue un error! ¡Gracias! ¡Gracias!